y hola hola yo soy sias el amo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fight hoy hoy chicos estaremos hoy chicos estaremos haciendo combinaciones con este skin se llama espíritus de las tinieblas es así creo que así que se llama y le dicen el paso pero bueno chicos vamos a darle para hacer las combinaciones bien buenas que le tengo para ustedes y y se se y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.